bienvenidos sean todos a en shock y el día de hoy les vamos a demostrar y a comprobar que marcos yunas el papá de isan yunas que personificó a luis miguel cuando era un chiquitillo bueno pues es igual o peor que luisito rey aquí se los vamos a comprobar así que empezamos esto que se llama en shock exclusivas diversión polémica y mucho más en shock hola qué tal amigos de shock mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno estamos felices de estar con ustedes y con toda la información que tenemos que obviamente bueno los dejaremos en shock verdad philip cruz así es mi buen george como siempre muy bien gracias que bueno te ves contentito pues si ya con algo de trabajo porque están llaman mandándonos los nombres para hacer el despertador personalizado y también el ring thunderman entonces pues andamos con chambita mi george exactamente y ahí si lo quieren bueno pues manden contacto arroba productora 69.com toda la gente que se ha suscrito a las membresías de este canal que se llama productora 69 así que bueno pues vamos a comenzar porque este tenemos mucha información y muy poco tiempo así que bueno les vamos a platicar como todos ustedes saben bueno y san yunas el hijo de marco yunas y nieto de diango este famoso cantante español bueno fue quien personificó a luis miguel en su etapa de adolescente no a los 12 años aproximadamente es la etapa que que y san personificó entonces mucho hemos visto que aunque le han preguntado a marcos yunas en todas las entrevistas o al mismo isan en todas las entrevistas pues como surgió esta oportunidad de poder personificar a luis miguel con un personaje tan tan importante y en una serie tan importante bueno en absolutamente todas las entrevistas hemos visto que tanto isan como marcos yunas han dicho este pues fue gracias a ventaneando que que dijeron que no sé qué pues fue gracias a que nos hemos movido pues fue gracias a un whatsapp que me mandaron y de ahí le dimos seguimiento o sea esas han sido las respuestas casualmente a marcos yunas se le ha olvidado decir que fue gracias a 69 producción y medios esta empresa filial que corresponde a productora 69 justamente y en la que nos encargamos de manejar relaciones públicas y management qué quiere decir esto bueno pues quiere decir que en esta empresa 69 producción y medios conseguimos personajes para actores ajá a cambio obviamente como en todos lados se trabaja el servicio de manager a cambio de una comisión sobre la cantidad que se cobre por el por el contrato del personaje claro eso es eso es muy común y es muy normal que quien maneje las cosas diferente pues hay que tener cuidado bueno les quiero platicar esto para que vean hasta dónde llega la avaricia de una persona todo empezó porque a nosotros a 69 producción y medios no 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 solicitan que consigamos actores niños de 12 años de 12 a 14 años aproximadamente que sean parecidos a luis miguel talentosos que canten de preferencia este y que tengan de preferencia pues una carrera aunque aunque corta pero pero importante dentro dentro del mundo de la actuación con cierta experiencia obviamente era muy difícil encontrar a un personaje como luis miguel claro o sea y más en méxico que no hay tanto güerito no hay tanto este de ojito de color no hay y más aparte talentosos rango español y que cante pues iba a estar un poco complicado español italiano no pues bueno mandamos varias propuestas entre ellas les puedo decir que una de nuestras propuestas fuertes fue andré de regil un un niñito de de 12 años que pues para hacerles un poquito de historia sobre él bueno su papá fue productor musical de juan gabriel y después andré cuando cuando estaba creciendo se convirtió en alejado de juan gabriel vivió con pan abril muchos muchos años de su infancia y este y juan gabriel lo quería casi como como un nieto no más bien entonces este el niño es muy bonito muy talentoso además estuvo ya trabajando en una telenovela en tv azteca apenas verdad ha hecho documentales ha hecho cosas importantes no va 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 buscándole el chiquillo y estuvo fue una de nuestras propuestas también desafortunadamente para nosotros cuando llegamos nosotros con la propuesta ya también lo tenía propuesto a otra agencia entonces bueno se lo dejamos a la otra agencia y este y estando en la búsqueda porque no había tantos les repito pues se nos ocurrió buscar a marco yunas y pedirle sobre isan yunas que habíamos visto algunas fotografías del niño y que sabíamos que aparte estaba participando en varias cosas en españa incluido este la voz que la voz que españa no entonces dices bueno está bonito se parece a no es miguel canta este seguramente actúa bueno pues lo decidimos buscarlo ahora ahí empezó nuestro trabajo el problema era encontrar a marco yunas porque tenía muchísimos años que no venía a méxico y aparte él vivía en españa lo vive en españa y anda viajando por todos lados menos en méxico hasta ahí era como esto fue hace poco más de un año es que ha hecho carrera más hacia centroamérica hacia chile sudamérica sudamérica en chile ha hecho carrera fuerte no marco yunas pero resulta con que también nosotros habíamos estado trabajando toda esta parte de relaciones públicas con un cantante de nombre iván farías un cantante peruano que la verdad es que canta muy muy bonito este creo que que ahí va lo que ya no le favorece mucho es la edad a la que empezó a darse proyección entonces bueno pero eso es otra cosa el caso es de que yo fui a lima hace poco más de un año a la presentación de su disco y resulta que el productor de ese disco era marco yunas entonces ahí justamente en el mismo hotel donde nos quedamos la prensa estaba marco yunas entonces siempre coincidíamos ya fuera en el desayuno en la comida o en la cena en algún momento pero desde ahí me llamó la atención porque lejos de 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 socializar con la con la prensa internacional que estaba este siempre se sentaba en una mesita allá alejado y siempre estaba crudo despedido de paz ok finalmente el día de la presentación del disco de iván farías en en lima este nos dio entrevistas este yo platicé con él le tomé unas fotografías y demás todo todo muy bien y habló maravillas de iván pasado el tiempo cuando empezamos a trabajar esta parte que iván viene a méxico y se presenta en el bola bueno tuvimos también más comunicación obviamente y tanto pudimos platicar con iván el cantante como con su manager elisabeth panta y entre las cosas que nos enteramos fue que ya habían terminado la relación de trabajo con marcos por informal por borracho y por muchas cosas más que les había quedado mal como productor pero el caso es de que cuando estamos buscando cómo contactarlo nos acordamos de iván farías y entonces se le marca a iván se le dice oye necesitamos el teléfono de marcos yunas porque este su hijo quizá no sirva para la serie de luís miguel y es cuando nos dan el teléfono y es la manera en que damos directamente en minutos con marcos con yunas se le pregunta a marcos que qué onda que si le interesaría que se propusiera a izan y se le da toda la explicación de nuestra manera de trabajar incluido el porcentaje que se manejaría en caso de que izan entrar a la a la serie él dice que si de inmediato manda fotos y todo y todo el rol bueno a partir de ese momento se hace la propuesta había que mandar un vídeo cantando el tema de uno más uno dos enamorados este para poderlo enviar a la casa productora este de casting y nos mandaron el vídeo se envió en fin empezamos nosotros ya tener la comunicación directa para ver qué pasaba si avanzaba no avanzaba si los otros actores que habíamos propuesto avanzaban uno bueno después viene la segunda parte ya avanzó izan y entonces venía un casting esto todavía no se sabía si era en barcelona o era en méxico el casting el segundo y resulta con que de entrada de entrada este pues marcos y unas dijo que si era en méxico que necesitamos casi casi confirmarle que se iba a quedar izan porque él iba a gastar dos mil euros a lo tonto para empezar y tenemos el audio e no crean que que lo estoy diciendo yo no más porque no tengo nada que hacer hola maría soy marcos me han informado que lo de luis miguel son tres días de audiciones en televisión o algo así y que la gente envía vídeos de centro y sudamérica no sé dime cosas porque si es tan impersonal tampoco voy a ir hasta ahí a perder dos mil euros de viaje no sé venga gracias el caso es de que este se le se se le confirma finalmente que el casting el este segundo casting se iba a hacer en barcelona se le dan todos los datos y este iban a barcelona a hacer el casting salen muy bien muy 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 contentos y todo lo que ustedes quieran bueno a nosotros nos confirman que sí que el casting de izan había sido muy bueno y que los productores estaban fascinados en españa que entonces habría que ver con eeuu pues que decían no pero que que izan era de los preferidos y casualmente tanto izan avanzó como avanzó andré de regil el chiquito que le dio les estaba comentando es un poquitito más chico que que izan de edad y se llega a notar un poco pero iban casi a la paro se estaban como indecisos entre ellos y estaban luchando por por el personaje bueno obviamente nuestro trabajo ahí como como management es estar dándole seguimientos y si sino que necesitan que si otra prueba que si no sé qué que ahora la cita que ahora todo lo que quieran incluso el trabajo es negociar lo que sería el contrato de posteriormente bueno a partir de que fue marcos y unas este segundo casting debo decirles que el señor se encargó ya de pedir datos directos y les dijo exactamente y les dijo que entonces ahora todo se tratará directamente con él a menos si no lo encontráramos no lo encontrarán perdón casi casi como secretarias ejecutivas bilingües nosotros que nos avisaran para que los localizáramos casi casi bueno finalmente marcos este izan yunas es es elegido no y nos enteramos que creen posteriormente por marcos yunas ya no por la producción él fue el que nos confirmó que sí que ya ya incluso había hablado de dinero y que no estaba tan contento dice que que lo que le habían ofrecido pues que era muy poquito porque él quería más no pero no eso es es la parte de la negociación tuya no o sea tú debiste haber pedido el mira a lo mejor se pedía entre los dos pero a fin de cuentas tanto en la oficina de management como como él como papá y representante de de izan teníamos que estar unidos para negociar claro y más porque marcos decía que él no sabía de precios de actores que él sabía de precios de cantantes de actores no sabía nada y mucho menos en méxico y mucho menos para una serie que iba a ser de ese tamaño claro bueno el caso es de que él negoció él pidió él hizo a nosotros a fin de cuentas nos dio la cantidad que se le dio la gana al final de decirnos no bueno ya dices bueno quién sabe si sea cierto no sea cierto de más paso para esto debo decirles que izan sufrió una serie de capacitación como de dos meses y estuvo este pues en clases de actuación de canto y todo para para este personaje de luis miguel y además fue a san diego a grabar los temas que se utilizaron para la historia bueno en una de esas que vienen para 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 comenzar la preparación de izan entonces ya era momento pues de juntarnos y personalmente hablar tanto tanto de cómo habían quedado las cosas como de lo que se iba a hacer es decir una vez que estuviera dentro de la serie entonces de qué manera se le iba a lograr dar proyección a izan para que para que su personaje resaltara más y para que empezaran a salirle nuevas nuevas contrataciones ya fuera como actor o como cantante o incluso como modelo niño modelo porque es muy bonito bueno nos cita en polanco en una suite que les habían dado como parte de la producción para que vivieran ahí ok vamos a polanco 10 11 de la mañana no me acuerdo pero llegamos nosotros puntualmente como tenía que ser llegamos preguntamos por ellos nos dijeron no están este salieron pero yo creo que no tardan quieren esperarnos y gracias bueno ahí estuvimos pasó una hora pasó hora y media y nada nadie llegaba marcándole y marcándole y apagado el teléfono me dando mensajes y nada y nada y nada bueno dijimos saben que pues mejor nos vamos porque quién sabe qué pasó incluso nos preocupamos porque dijimos a lo mejor salieron y algo les pasó en la calle no bueno qué crees que pasó qué pasó hay que no lo diga marcos y unas para que sepas hola soy marcos y acabamos de llegar escúchame una cosa no me acordaba que habíamos quedado así porque me adelantaron me adelantaron en una reunión que tenía con una compañía de discos nada discúlpame vamos a ver si para más tarde a ver si podemos quedar tipo tarde noche si te va bien pues ahí está que al señor se le olvidó se le olvidó este avisar y después ya que tuvo un compromiso que con la producción no es cierto sea simple y sencillamente el señor le valió gorro y se largó a tragar como vaca y ya y le importó un bledo este que tuviéramos una cita de trabajo no pero eso sí ya dijo pues después en otra ocasión nos vemos como si de ir y venir a polanco fuera este tan sencillo y como si uno tuviera el tiempo disponible para él bueno total finalmente la reunión se dio en los estudios churubusco durante uno de los ensayos de isan ahí lo vimos afuera de una cafetería porque ni siquiera tuvo la 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 delicadeza decir pasen a la cafetería y siéntense no no afuera de la cafetería eh cual criadas bueno finalmente en ese momento aplaticó única y exclusivamente con nuestra productora que es rosy mentos porque porque yo cuando empecé a escuchar lo que empezaba a decir la verdad es que me dio mucho coraje y como quien había tenido el contacto finalmente directo con con yunas pues era era rosy entonces yo me hice a un lado me quité y dije mira háblelo y ya después me quiero enterar porque porque yo me conozco y muchos de ustedes me conocen que cuando algo no me gusta y cuando algo no es justo entonces estallo mejor me quité y me fui me fui al carro bueno resulta que el señor lejos de pedir una disculpa por el retrato por la por el plantón de la vez pasada lejos de decir oigan este creo que no nos he tomado mucho en cuenta para las negociaciones y para esto lejos de todo eso saben que dijo bueno pues dijo que quería avisar que el porcentaje que habíamos platicado en un principio no se iba a poder dar que porque este él había tenido que contactar a otros contactos que estaban supuestamente dentro de la serie dentro de la producción de la serie y que esos contactos le estaban ayudando para que izan entrara entonces que al ayudarnos y al haber entrado izan entonces ya ya el dinero lo iba a tener que dividir en partes incluido su supuesto contacto no entonces pues rosy le dijo bueno es que yo no entiendo para qué buscaste un contacto cuando izan por su propio talento y por su grande parecido había avanzado solito no confiabas en el talento de tu hijo o que no si yo yo confío vale que yo confío muchísimo en el talento de izan pero pero siempre es bueno agarrar lo que uno este tiene a la mano y no sé qué a ver si ustedes deciden buscar otras opciones para ayuda ya sabes que tienes que pagar aparte tú tú lo cubres o lo hablas con la agencia y dices oye tengo esta posibilidad nos pueden ayudar a esto pero cuesta tanto le entras o no le entramos y ya tú sabrás como agencia si quieres poner de tu dinero para que entre o no entre el actor que eso se me hace un agatez de lo peor porque no tienes por qué andar soltando dinero según tú para para que metan a tu hijo no además cuando tenía tantas posibilidades pues sí bueno ahí quedó el asunto que lo iba a checar que lo iba a pensar porque obviamente rosy le dijo bueno pues pues no o sea no estoy de acuerdo en esto se me hace que te estás pasando de listo y dijo bueno pues déjame pensarlo y ya te aviso ok pasó bueno ya total que este que 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 nunca ya resolvió eso y llegó el día de la presentación de de la serie de luis miguel y para esto eh ya habían pasado varias veces que había dicho y tenemos los audios repito varias veces en las que había dicho ya me pagaron la mitad este pásame una cuenta para depositar se le pasó la cuenta pasaron los días y nada es que no me han pagado nada es que dijeron que hasta tal fecha oye pero si dijiste que habías pagado que ya tenías este la mitad no no es que este no pero pero me dijeron que en tal fecha pagan no pero es que no sé qué bueno van a hacerles el cuento largo y luego llegó la 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 presentación de medios de la serie de luis miguel y entonces ya estando en méxico otra vez nos comunicamos con él oye que onda con el dinero ya tienes por lo menos la mitad ya tienes todo o cómo está la situación claro no es que todavía no tengo voy a hacer esto en la presentación de la serie de luis miguel ese día ante los medios de comunicación vean esto él iba a decir según el chistocito que en la producción de la serie de luis miguel no pagaban qué tal y todo para qué simple y sencillamente para no pagarnos a nosotros para evitarse la comisión que de antemano él sabía que tenía que pagar exactamente bueno pasaron otra vez los días y pasaron cosas y pasaron chismes y pasaron mil rollos hasta que marco yuna ya con la mano en la cintura dijo que si no se iba a pagar pero que había otro problemita que él siendo extranjero bueno le querían cobrar el 25% de porcentaje sobre lo que se había cobrado por la serie entonces de impuestos de impuestos entonces que había tenido que recurrir a un amigo ajá y que este amigo le iba a dar una factura para que solamente y que el amigo solamente le iba a cobrar el 10% sobre la factura total lo cual se me hace un chanchullo terrible porque aquí bueno o cobras como empresa mexicana que a fin de cuentas lo pudimos haber hecho nosotros o cobras como extranjero y pagas los impuestos que debes de pagar pues sí porque eres extranjero a fin de cuentas así como nosotros si vamos a trabajar a otro lado nos van a cobrar lo que tengamos que pagar y punto así de sencillo es la cosa pero es que hubiera sido más sencillo que el pago se hubiera hecho a través de ustedes y a ustedes pagarles a ellos exactamente pero a nosotros nunca nos informó de eso tampoco pero que crees lo que sí nos informó también Marcos Yunas fue que dada las circunstancias de que le iban a retener a él el 10% que era para el amigo pues que ese 10% también lo teníamos que cubrir nosotros así de sencillo no, es que abusaron pero esto no fue tanto lo que molestó lo que molestó es lo que les vamos a poner que dijo sobre nuestro trabajo que ahora resulta que nosotros 69 producción y medios valemos a pura vergüenza escuchen esto buenos días Rosy ¿cómo estás? bueno nosotros nos vamos el lunes ¿quieres dejarme una cuenta corriente para que te envíe el dinero? nosotros nos han pagado la mitad ya entonces para dártelo realmente estuve pensando en nuestro trabajo realmente yo no conseguí ese trabajo por ti pero sí realmente pues tú me motivaste entonces bueno tengo que darte lo tuyo porque te lo mereces para por un lado conseguí conseguí no sé si la otra mitad también espero que sí conseguí una empresa para que nos quitaran solo el 10% porque me querían quitar el 25% por ser extranjero entonces conseguí a alguien que me echó la mano y me quitan solo el 10% que por supuesto te tengo que quitar a ti y luego pues nada dime tú dame tu cuenta si quieres y que te lo envíen a ti directamente pues así como lo escuchaste que este no fue trabajo de nosotros que fue trabajo de todo mundo menos de nosotros pero que a fin de cuentas algo nos iba a dar dime tú la fregadera bueno y finalmente cumplió con el pago finalmente el día que él quiso como él quiso y en donde él quiso nos dio un sobre cerrado con lo que él quiso ponerle adentro que no era bueno ni siquiera qué les digo la mitad por lo menos de lo que habíamos acordado no era no era no era nada era nada eso sí protegiéndose pidió que se firmara un papel de yo recibí quedó de acuerdo sí claro pues miren ya lo usó ya lo ya tomamos esa cantidad porque sabíamos que si agarrábamos eso o no agarrábamos nada y entonces empezar una lucha de por dinero con él nos iba a llevar más tiempo y más tonterías no pero entonces ya dijimos mira leal lo que nos des ganancia y finalmente nos dio lo que se le dio la gana pero la cosa no para ahí o sea el problema principal es que este señor aparte de todo nos niega el crédito del trabajo que hicimos si ya no lo pagó como debía de ser por lo menos que diga ee y san estuvo en la serie de Luis Miguel gracias a tal cosa ¿no? pues sí y pueden preguntarlo con la gente de casting con quien estuvieron hablando de qué empresa ellos saben todo o sea no 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 estamos sacando nada ahí tenemos todas las conversaciones tenemos todos los audios lo único que no tenemos en audio porque obviamente no se grabó la plática personal que hubo fue donde eh Marcos Yunas en los estudios de Churubusco comenta que bueno que que él tiene que que tener las cuentas muy claras refiriéndose al supuesto amigo o contacto que que le ayudó que porque aparte de todo tenía que darle cuentas a la mamá de Isan que porque nada más lo está checando del dinero y que le tiene que dar cuentas absolutas de todo que porque si no se le ponen al brinco pues por algo es señor por algo no ande haciendo chanchullos para que no le hagan cuentas tan tan específicas y aparte de todo parece que le preguntamos empezó a hablar del papá de Diango que no tiene buena relación relación con Diango y esta es otra exclusiva que no tiene buena relación con Diango que porque el señor tiene muchísimo dinero pero que no le da nada a él que lo poco que 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 quiere darle que para algún negocio alguna producción o algo que que luego luego él quiere ganar más y no le quiere dar a ganar él y entonces que se lo meta por no sé dónde y no así se expresa Marcos Yunas de Diango imagínense nada más a fin de cuentas si su padre el señor Diango tiene dinero o no tiene es por el trabajo que ha hecho el señor a lo largo de años y si no le quiere dar un quinto a este huevón bueno para nada borracho y además jugador porque se la pasa también en juegos pues que no le dé nada no que se ponga a trabajar en lo que debe y pobre de Isan porque aparte es un niño muy talentoso que podría funcionar perfecto pero con este padre que nada más está viendo de dónde le araña para irle rascando irle sacando el dinero al pobre chiquillo pues bueno seguramente la carrera de Isan va para abajo y no por falta de talento sino por las 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 maldades y el aborazamiento de este de este señor que que como su carrera quedó frustrada bueno pues ahora quiere ver la carrera exitosa en el hijo pero ganando el dinero lo mismo lo mismo que vimos con Luisito Rey en la serie de Luis Miguel pues sí porque Luis Rey ya tenía también una unas ganas de salir en la música pero nunca fue al grado que lo quiso en el caso de Marco Jonas pues también yo lo que sabía de él pues es que es un chavo que fue muy trabajador digo participó en Eurovisión que es de los concursos más importantes de música en Europa y quedó en sexto lugar y grabó un disco con los éxitos del papá que ahora que comentas que tiene mala relación pues se hace más extraño que no tenga una buena relación con el papá pero que sí grabe esos grandes éxitos y le va muy bien creó su sello discográfico también pues metió a su hijo a la voz Kids del año pasado en fin o sea yo creo que por ganas igual no ha quedado pero lamentablemente cuando las cosas no resultan pues si viene una frustración tremenda y entonces pues a desquitarte con el primero que se te ponga enfrente y desafortunadamente cuando luchas tanto por tener dinero el día que lo consigues pues lo acaparas si no quieres soltar ni cinco centavos aunque sepas que parte de ese dinero no te corresponde porque hubo gente que te ayudó y que te colaboró para poder conseguir algo entonces pues qué triste y qué lamentable que se haya comportado de esta manera y qué tontería porque a fin de cuentas todavía nosotros les voy a platicar un poco cómo trabajamos nosotros somos la única agencia management que trabaja de esta forma nosotros en 69 producción y medios no solamente buscamos el personaje para cierto actor o le buscamos un buen contrato sino que además como plus por la misma comisión por la mismita que aparte no es más de la que cobran los demás es lo mismo pero por la misma comisión nosotros si les hacemos relaciones públicas es decir les manejamos los medios la prensa y todo esto durante el tiempo que dura el personaje si dura tres capítulos pues los tres capítulos se le trae al actor en los distintos medios para que promocionen si dura toda la historia bueno pues durante toda la historia le vamos dando vuelo para que el personaje crezca públicamente ¿para qué lo hacemos esto? pues simple y sencillamente para que cuando termine la historia pues el actor esté más fuerte ¿no? y entonces lo podamos vender más fácilmente para siguientes producciones o incluso ya comienza a venderse solo cuando nosotros le dijimos a este señor oye en cuestión de medios ¿qué quieres hacer? mira podemos hacer esto y esto otro ¿saben cuál fue la respuesta? simple y sencillamente yo tengo mi equipo aquí en México en mi oficina trabajando y están haciendo todo y tengo mi RP y tengo no sé qué pues sí pero que ese RP pues no hubiera conseguido el papel al chavo ¿no? no o bueno si tienes ya un RP contratado y te están diciendo de este lado que tienes otro RP que te corresponde por porcentaje pues los unes y dices bueno a ver hagan fuerzas y denle más apoyo a mi hijo ¿no? pero el señor Lelito pues yo creo que no entendió número uno o dos o no quiso aprovechar este lado pues porque dijo si algo que se agarró el RP de acá pues no voy a poderme hacer tonto con la comisión y él lo que quería era miren hacer uña llevarse el dinerito pero no importa ya para terminar lo único que quiero es confirmarles y decirles que orgullosamente gracias a 69 producción y medios y al trabajo que hicimos en esa empresa logramos meter a Isan Yunas en el papel de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel tan exitosa ¿sí? y que a fin de cuentas nosotros no tuvimos ni que dar dinero a nadie ni tuvimos que estar rogándole a nadie ni tuvimos que estar de barberos con nadie simple y sencillamente confiamos en el talento del niño y seguimos pensando que el niño tiene un talento que hay que sacarle muchísimo jugo y aprovecharlo pero para el bien de él no para el bien del padre borracho ese que tiene y que no da una y que ni siquiera ya en México es exitoso así que bueno pues que les vaya bien obviamente no volveremos a trabajar con ellos pero si quería yo aclarar el punto porque ya basta de que apoyemos ayudemos ni pagan lo que es y aparte de todo hacen a un lado el trabajo de uno miren aquí conmigo se van a sentar así que bueno pues George ahora si que les aproveche y aparte de todo pues mira el chavito le está yendo bien en las giras que hace con la música de Gris Mig exactamente pues caramba pues ya nos vamos muchas gracias mi Phillip a ti George y los esperamos el día de mañana de mañana tenemos algo ya más divertido para que no crean que todo es tragedia ni pleito tenías que sacarlo George porque si no tenía que sacarlo para que se enteren también que en todos lados se cuecen nabas y en todos lados hay muertos de hambre no ya te estaban haciendo piedras en los riñones ya mejor ay no le hagas que me queden atorados a esta puta oigan ya nos vamos esto fue En Shock Exclusivas Diversión Polémica y mucho más En Shock